¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Janet y hoy voy a estar haciendo un video de las cosas que compré en Victoria's Secret. Pero antes de todo, antes de comenzar, les recuerdo que si no están suscritos a mi canal, que se suscriban para que reciban los videos que voy a estar poniendo. Y no solamente suscribirse, sino también apretar la campanita, porque si no apretan la campanita, no les van a mandar notificaciones cada vez que pongo un video nuevo. ¿Ok? Pues vamos a empezar con el video de hoy. ¡Comencemos! Uno de los primeros brasiles que les voy a enseñar es uno que me probé. ¡Oh, my God! Está nunca... Yo siempre he comprado brasiles en Victoria's Secret porque son muy populares, tienen unos estilos muy bonitos de brasiles, no son tan simples como de otras marcas que no traen bordado, si traen bordado es un bordado muy simple. Especialmente, hay muchos brasiles bonitos de otras marcas cuando se refiere a busto pequeño. En mi caso, yo tengo un busto grande. Yo uso la talla 34 triple D, sí, 34 triple D. Eso es un busto bastante grande y un poco difícil. Si uno de ustedes tiene un busto grande como el mío o más grande, deben de saber que es muy difícil encontrar tu talla en diferentes marcas y que sean bonitos, que tengan diseño, que los colores sean unos colores bonitos, que te vayan con cualquier tipo de ropa. Entonces, es un poquito difícil para uno que tiene personas que tienen el pecho más pequeño, talla normal, una C, una B, una A, o una D, encuentran brasiles en cualquier lugar, muy bonitos, con muchos diseños. Pero uno que tenemos las nenas muy grandes, o no tan grandes, pero pues algo grande, es un poco difícil encontrar brasiles. Y si los encuentras, pues como lo vuelvo a repetir, muy caro y pues nada de glam, nada de glam, ¿no? No tiene nada bonito. Que sí, que digas, ay, qué brasil tan bonito, ¿no? Entonces, Victoria's Secret es uno de mis favoritos en lugar de ir. Empecé a... Primeramente, sí son un poco caros. No los digo que no, sí son caros. Pero te duran mucho, o sea, duran demasiado. Yo tengo brasiles que tengo más de dos, tres años con ellos y se siguen viendo como nuevos. O sea, son brasiles muy buenos, muy duraderos. Y entonces, si vas a gastar tu dinero, pues vas a gastar en algo que a futuro te va a quedar bien, te va a servir y que vas a tenerlo por mucho tiempo. ¿Ok? Pues te lo voy a enseñar en la primera, el primer estilo que me compré es este que está aquí. Este es de la 34 triple D, como pueden ver ahí. Y este es un full coverage. So, es cobertura completa. Cuando se refiere a cobertura completa es de que te va a dar, te va a... te va a dar una cobertura completa en el pecho a ver que hay brasiles que es de mitad, mitad de copa. Entonces, cuando se refiere a cobertura completa es de que también tienes que tener un poco cuidado con los tipos de brasiles porque según la ropa que te pongas, pues se te va a ver, ¿no? Pero también hay ropas que sirven para estos. Estos brasiles más me gustan a mí como para uso diario de ir a salir a la calle por cualquier diligencia que quieras hacer o ir a trabajar o estar todo el día en la casa. Son muy cómodos las nenas, pues como están grandes, no se van saliendo de uno de lado, otro del otro. Entonces, es un poco molesto cuando tienes un brasiel de copa mediana, ¿no? O copa baja. Entonces, yo les recomiendo mucho esto para uso diario. Es cobertura completa. Este, como pueden ver, es una tela estira a comparación de otros brasiles, ¿no? Que tienen esponja adentro, no tienen mucha... no se estira mucho. Muy cómodo, la tela es muy suave, muy suave, muy cómoda para uso diario. Una vez más, les repito. Muy bonitos. Este tuvo un costo de... Este tuvo un costo de $42.50. $42.50, ese fue el costo de él. Y también lo agarré en especial. En sí, están a $65.99, pero lo agarré en especial y me costó $42.50. El nombre es Summer Angels, de Victoria's Secret. Summer Angels. Yo les recomiendo mucho este brasiel. Es muy cómodo para uso diario, perfecto para camisas de cuello harto, que no quieren que se les mire un pecho más afuera que otro, que se esté saliendo porque traes una media copa de brasiel. Este queda perfecto. El otro que compré fue este que está aquí. Este es de Pink y este tuvo un precio de $38.95 me costó. Una vez más estaba en especial, pero en sí, en un precio normal, el $54.99. $54.99 sin descuento, muchachos. Como pueden ver, adentro trae un color pink, rosita. Es un color muy bonito. Tiene un diseño a los lados de encaje muy lindo. A mí, lo que me encantó de este brasiel, aparte que me quedó muy bien, estas partes donde el ajuste de los hombros se puede quitar. Lo puedes quitar de los dos lados y te quedas nada más con lo que es el brasiel de abajo. Si te pones una camisa escotada de encima, no se va a ver que traes brasiel puesto. Traes el brasiel puesto, pero lo que me refiero es que no se va a ver que traes las partes de aquí, ¿no? De los hombros. No se va a ver eso. Vas a poder estar con una camisa escotada y no se va a ver, ¿no? Como esta más o menos, si quieres estar como tenerla así medio hombro, ahí se ve el brasiel, ¿sí ven? Se ve la línea del brasiel. Si tuviera un brasiel como este que compré, me puedo quitar estas partes y pues no se ve absolutamente nada, ¿no? Entonces sirve para más o menos esos tipos de camisa. También, como pueden ver, en la parte de aquí del medio, la copa en el medio, como ven aquí, es muy baja. O sea, son como para camisas igual. Te da esa ayudada por cuando te pones una camisa, un vestido que esté muy escotado, más o menos como el que traigo ahorita es muy escotado, no se va a ver nada igual porque trae una entrada muy grande desde uno a otro. Donde está la copa es bastante amplio y va bastante bajo. Entonces, no se preocupen que no se les va a ver nada, ¿no? Ahora, la única cosa, yo he ido a otros tipos de marcas de brasiel y me los he probado. Y cuando digo de mi caso o en el caso de ustedes que me están viendo que tienen un busto grande, este, estos tipos de brasieles, si les quitas esta parte de encima, ¿ok? Que no hay ajuste, no hay soporte en las partes de los hombros, ¿qué pasa? En el movimiento se va, se te va bajando el brasiel. Entonces, es muy incómodo porque traes, aunque traigas tu camisa muy bonita, ¿no? El brasiel lo siente que se te va bajando de aquí, de los lados, de la parte de atrás, de aquí ya se te está levantando la copa. Entonces, estos tipos de brasieles de otras marcas me los he probado, nunca había tenido uno porque nunca me había convencido ninguno que a la vez de probármelo me quedara bien. Este me lo probé, estuve todo un día con él y no tengo quejas. Absolutamente no quejas, nunca se me bajó de los lados de aquí, de esta parte, la copa nunca se empezó a levantar, no queja alguna, ¿no? Trae un silicón en la parte de aquí, de donde te los, en la parte de donde te abrochas el brasiel. Trae silicón en esta parte para que se te pegue a tu piel y no haga que se te baje el brasiel, ¿no? Entonces, tiene tres ajustadores. Yo recomiendo mucho para personas que tienen el pecho grande como yo, los senos, los senos grandes, este, con este, para mi caso, en mi opinión, no creo que van a tener problemas, les va a gustar mucho. Una vez más, es de la Pink y me costó un total de 42, disculpen, es 38.95, pero con especial, ¿no? En sí están a 54.99. Más tags. Este lo agarré también en una talla más grande. ¿Por qué? Porque, como tienes siliconas a los lados y el único soporte que tienes es la parte, la banda donde te abrochas el brasiel, es el único soporte que tienes en el brasiel. ¿Qué significa? Que no tienes soporte encima, nada más tienes soporte en la banda. Entonces, la banda siempre la hace más apretada. Entonces, no me gustó tan apretado, yo uso un 34 triple D. No me gustó tan apretada porque se empieza a marcar tu piel con la banda, ¿no? Que va haciendo presión. Entonces, siempre, según ustedes, ¿no? Si se los prueban y les gustan así, pues, está bien, ¿no? Pero para mi caso, como a mí me gusta, lo compré una talla más grande. Eso me compré un 36 triple D. 36 triple D. Y me quedó perfecto. De todas maneras, tiene, ah, tienes tres ajustadores. O me queda, si me queda un poco grande, me lo puedo ajustar hasta el último y va a estar bien, ¿no? Entonces, una vez más, os recomiendo este pink y un costo de $38.95. El otro que compré, ya no son tanto como un brasiel, le llaman un braliette. No sé específicamente cómo decirlo en español. No sé si sea lo mismo, pero es un braliette. O sea, es como que entre brasiel y no brasiel. O sea, no trae esponja, no trae varilla. Muy cómodo para uno sudorado igual a para un tipo de ropa que ya la tienes ajustada a la camisa, ¿no? La blusa está ajustada y no que no necesitas este mucha proyección. Perfecto. A mí me encantó este. Este es braliette. Así se llama si vas a Victoria's Secret, es un braliette. Como ven, no tiene ningún tipo de esponja adentro. Muy estirable, se estira bastante. Tiene un encaje muy bonito. Muy bonito tiene el encaje. Estos van también como los tipos de camisa que si ven, se las ponen, se ponen los braliettes y están como un poco, ah, como transparente, un poco descubierta. Se mira perfecto. Esto es lo bueno que tiene, que me encantó, es de que tiene ajustadores en la parte de los hombros. O sí, hay muchos braliettes por ahí y me imagino que si algunos de ustedes tienen uno, pues van a decir, no, si tiene razón. Muchos braliettes de otras marcas no tienen cómo ajustarse en la parte de los hombros. ¿Qué significa? Que si es una sola pieza de parte de encima y nada más te lo ajustas en la parte de la espalda, ¿no? Es un poco molesto porque si te queda grande, o sea, si te queda grande en la parte de los hombros no hay cómo arreglarlo. Ahí ya no tienes nada que hacer, así queda y se te va bajando y es un poco incómodo. Si tienes pecho pequeño, no hay problema porque tú lo agarras apretado, tu talla como es, o una mediana, o un small, y te va a quedar perfecto. Pero en mi caso tengo pecho grande, entonces siempre necesito que me dé más ajuste en la parte de encima, apretar más las bandas encima para que me des más soporte. Este y otros braliettes no me han servido de esa manera, ¿no? Entonces, este me encantó. Este es la talla large. Solamente corre de small, de pequeño, a extra large, que sería extra grande. Entonces, este lo compré de la talla large. Me quedó perfecto. Me quedó un poquito, un poquito suelto de la parte de la banda, pero pues es un poquito... ¿Puedo lidar con eso? No hay problema, ¿no? Entonces, aquí está. Me encantó, una vez más. Otro que compré similar a ese braliette, de otro color, fue este. Este que está aquí. Muy bonito, Brasiel. Pueden ver, un bordado muy bonito. Estira igual. Es size large, size grande. Tiene ajusta... Puedes ajustar las bandas de encima igual. No tiene varilla. Muy cómodo. Igual, son como para camisas más transparentes, ¿no? Como que se enseña más. O para tipo camisas más como que... O hay hasta vestidos, ¿no? Que pide como un tipo brasil de ese tipo, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Este me costó $19.50. Un precio asexible. Es uno de ellos. Esos tipos de braliettes, todos vienen con una esponjita de este tipo. Viene en el braliette. Viene una esponjita de este tipo. Que viene por dentro. Es... Tú te lo puedes quitar como se lo puedes dejar. Aquí trae un tipo... Ah... Hullito. Que se lo puedes quitar como se lo puedes poner. Ah... Yo se las quito porque no necesito más proyección a mi pecho. Como pueden ver, pues yo tengo un pecho ya bastante proyectado. Entonces, no necesito más proyección. Ah... No necesito levantamiento. Así que yo le quito la esponjita y pues me funciona perfectamente, ¿no? Si acaso es que no quiero que se me enseñen los pezones por cualquier accidente que pase, ¿no? Un levantamiento por el frío o lo que sea. Este... Ahí venden unas... Como un tipo silicón que te pones en lo que es en la parte de la oriola y pues ya no se ve nada, ¿no? Pero prefiero el silicón que esto. Porque te da más proyección y como pueden ver, pues... Es... Ah... Rellena mucho lo que es la parte del busto con esa esponjita. Yo siempre se las quito. Es opciones de ustedes. Se las pueden quitar igual. Ah... Eso es todo sobre los... Ah... Brasiles que compré en la Victoria's Trick. También me compré unos... Ah... Unas pantaletas o unos carzones, como... Como le llamen. Eh... Pueden ver... Estos tipos de carzones. ¿Cómo se llama le carzones? Estos tipos de carzones a mí me encantan. ¿Por qué? Porque es una tela muy... Ah... Estira bastante. Entonces, como pueden ver, estira bastante. Y no tiene costura. Como tú lo veas todo alrededor, no tiene costura. Entonces, lo que hace cuando te pones un vestido muy apretado o un pantalón, este... No se te ve la costura del carzón. Porque ahí se ve ahí. Pones un pantalón muy apretado y se te ve la costura en la parte de atrás, ¿no? Estes... Estos tipos yo se los recomiendo mucho. No tiene ningún tipo de costura. Tiene estos cortes aquí a los lados. Para lo mismo, para hacer... Ah... Dar una ilusión. Cuando tengas un pantalón y no se ve absolutamente nada. Este no es tanga. Es como... Lo que le llaman como... Media larga. Más o menos. No es ni tanga ni es... Este carzón completo. Es como media larga. Y... A mí me encanta ese tipo de carzones. Me compré en este color. Y me compré en este color. Como pueden ver, muy bonito. Ah... La tela estila muy bien. Tiene muchos colores. Otros que me compré igual. Fue... Pero ese ya tiene costura. Encaja encima. Ese se ve un poco más con la ropa que te pongas. Pero lo agarré más como tipo tanga. Para que no se me vea mucho. También agarré de este color. Un bordado muy bonito. Y agarré este color. Este sí ya es tanga. Del modelo... El modelo primero que les enseñé. Muy bonitos. Y pues es todo muchachas por el día de hoy. Mi video espero que les haya gustado. Pense arriba. Suscríbanse si son nuevos a mi canal. Van a ver mucho más videos de pruebas de ropa, de maquillaje, de pelo, la 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 la. De lo que se me ocurra hacer, ¿no? Entonces, suscríbanse y también aprieten la campanita. Porque si no aprieten la campanita no van a recibir notificaciones de mis videos. ¿Ok? Pues muchas gracias. Que tengan un buen día y... Bye.